El sheriff llegó a Madrid en el caballo del comisario. Se plantó en el estadio Santiago Bernabéu con muchísima autoridad y terminó obteniendo un resultado histórico. Le ganó dos por uno al Real Madrid en Champions en el mítico Santiago Bernabéu. ¿Accidente o humillación? Se lo vamos a preguntar a nuestros compañeros. Rodrigo Faez, Rafa Fuente y Alex Pareja. Un Real Madrid que tuvo una posesión abrumadora, 69% de posesión. Un Real Madrid que generó muchísimas ocasiones, 30 remates, 11 de ellos fueron a la portería. Pero al final de cuentas, el número que realmente importa es el del resultado, el marcador. Y eso dice claramente que el sheriff ganó dos a uno con goles de Yachibuev y de Thiel. Karim Benzema, como siempre o como viene siendo habitual en esta temporada, se hizo presente en el marcador, pero al Madrid no le alcanzó para evitar un papelón histórico. Rodrigo Faez, por favor, en palabras, lo que significa esta derrota del Real Madrid ante el modesto sheriff. ¿Qué tal, José? Inconcebible, vergonzosa y también accidente aislado. Porque sí que es cierto que lo que le puede diferenciar al Real Madrid de lo que pasó sin ir más lejos el año pasado en la fase de grupos es que el equipo tuvo más posesión, tuvo buena opción de balón, tuvo opciones de generar además ocasiones, como estábamos comprobando ahora mismo en ese gráfico de nuestros compañeros de producción. Y al final sí que es cierto que es algo que te puede pasar una vez de cada 100, pero pasó. Y no puede pasarte en el Santiago Bernabéu, no te puede pasar con Benzema, con Vinicius, con Hazard, con toda esa gente que tiene arriba el Real Madrid. No te puede pasar en la parte de atrás, sobre todo con esos fallos defensivos que más allá de los fallos en ataque, dejan al Real Madrid en una posición defensiva muy complicada, con el sheriff llegando dos, tres, cuatro veces y siempre con sensación de peligro además de esos dos goles. Vemos el primer gol que creo que es un poco ejemplo de la mala defensa que tiene el Real Madrid en este inicio de temporada. El propio Ancelotti lo ha dicho en varias ocasiones que el problema de este equipo es la parte de atrás. Hay que mejorar cuanto antes porque esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Cuando tienes problemas en Europa en defensa, nadie, da igual que sea el Manchester City, el Paris Saint Germain, el Manchester United o el Sheriff Tirastopol, que nadie, nadie te va a perdonar. Y eso es algo que ha hecho mucho daño a Ancelotti, al resto del equipo, aunque se sabe obviamente que es un accidente aislado y se confía desde el club, información y no opinión, que esto sea algo puntual y que sobre todo sea un punto de inflexión para que no vuelva a pasar en esta fase de grupos y el aviso llegue pronto más que tarde. Rafa, lo decía Rodri, ¿no? No podemos hablar de accidente cuando el Sheriff termina marcando dos goles, cuando le terminan anulando un gol por un fuera de juego milimétrico y porque también Cortúa tuvo un par de intervenciones. ¿Es la defensa lo que más le debe de preocupar al Real Madrid o la falta de contundencia que ayer generó muchísimas oportunidades de gol, pero no tuvo puntería? Sí, digo, lo de Sheriff es una gesta histórica, ¿no? Porque al margen de que el Madrid no está en su mejor momento, que tiene o viene arrastrando complicaciones en la saga central desde la temporada anterior, la lesión de Ramos, la ausencia de Ramos, ya la salida de un jugador tan emblemático, es obvio que lo resienta, se fue también Varane, o sea, descompones todo tu aparato defensivo y lo ha venido resintiendo. Sin embargo, no encuentro justificación alguna para que en esta instancia, sobre todo en esto, ¿no? Que ese es champion, se pueda presentar un resultado de esa índole con un equipo que cumplió con los méritos suficientes porque no fue un equipo nunca acobardado el Sheriff y porque para conseguir un par de goles de la forma como los consigue, son dos golazos, el primero el remate de cabeza, dejando sin ninguna oportunidad a Courtois y ni se diga el que los lleva finalmente a la conquista, a la victoria, que es un zurdazo de fuera del área, desde una posición, podríamos hablar del vértice, el área grande y la pone a contrapalo prácticamente en la horquilla y también dejando sin oportunidad al portero del Madrid, pero no tiene justificación, o sea, yo no tuve, y lo confieso abiertamente, oportunidad de ver todo el partido para hacer un análisis profundo de lo que fue el desempeño del Madrid, sí pude ver una serie de repeticiones donde se nota que el dominio fue del conjunto del Madrid, que no está haciendo nada el otro mundo porque el rival en turno, respetándolo, respetándolo, porque venía de una victoria de 2-0 frente al Shakhtar y ahora está encabezando ese grupo, entonces hay que darle su mérito, pero el Madrid en ese sentido me parece que sí está como para otro tipo de situaciones, no permitir que te suceda esto, y sobre todo en algo tan importante como en el regreso del Madrid al Bernabéu, ya había tenido la oportunidad de estar en el escenario frente al Celta, pero en Champions era su regreso a este estadio que viene, que es emblemático, que viene cumpliendo con una remodelación interesantísima, y que bueno, si vemos las gráficas, todo indica que la balanza se inclinó futbolísticamente en el desarrollo del mismo al Madrid, pero la victoria se la llevó, y con todo mérito, hasta donde pude yo apreciar el conjunto de Celta. Sí, Alex, le pongamos nombre y apellido a los responsables de esta derrota, para usted fue más el técnico Ancelotti, por el planteamiento, fueron los futbolistas en defensa, los futbolistas en ataque por la pobre puntería, a la hora de repartir culpas, Alex, ¿a quiénes responsabilizamos? Hombre, yo creo que están en el saco, con diferente porcentaje, pero empezando por Ancelotti, que da la sensación de que no acaba de preparar el partido, o que no acaba de estudiar a fondo al rival, que lo menosprecia un poco, hoy había un artículo muy interesante en el diario, Sí, hoy había un artículo muy interesante en el diario El País, en España, en el que hablaba precisamente de eso, y hablaba de una cosa que tenían toda la razón, los dos goles del Sheriff en la primera fecha de Shakhtar, son asistentes de Cristiano, el lateral izquierdo del Sheriff, que ayer vuelve a asistir en el primer gol, pequeños detalles como esto, da la sensación de que, primero, para empezar, que el Real Madrid no había preparado el partido en función del rival, que lo había menospreciado. Segundo, Ancelotti sigue intentando resucitar a Hazard, y para eso modifica el esquema, y para eso mete un 4-2-3-1 y deja al Vell por detrás de Karim Benzema. Eso, el esquema de jugar, o sea, 4-2-3-1, se te parta, a que el equipo se te parta en dos, en la unidad y en la unidad defensiva. Eso tiene que ver con los problemas del mal hacia atrás. Si los de arriba se destensan, el equipo queda mucho más expuesto al contragolpe, y esto ante un equipo como el Sheriff, que se defendía bien y que te negaba los espacios, te dejaba expuesto al contragolpe si al final tú no tenías claras las vigilancias ofensivas, estar pendiente del rival, estás atacando. Pero ya, el desempeño individual, hombre, hay que darle mérito a lo que hizo el Sheriff, a Tania, el portero del Sheriff, el arquero griego, hizo un auténtico partidazo. Este tipo de partidazo se gana, o sea, el resultado se da uno cada vez, pero por eso me gusta tanto el fútbol. Por eso este deporte es tan apasionante, porque el resultado no va en función del valor de la plantilla en Transfer Market o de los seguidores en redes sociales de los equipos. Va de lo que se trabaja dentro de la cancha, y no deja de ser irónico que eso, el primer partido de Champions en el nuevo Bernal, en In Your Face de Cristino Pérez, un equipo de esos que Florentino le quiere presentar la entrada en Liga de Campeones, le acabe azotándole el morro, por decirlo de manera suave, a Florentino Pérez. Y no solamente contra la Superliga, José y compañeros, esto también es un buen alegato para continuar con este formato, con el formato de liguilla de fase previa corta, esas seis jornadas en las que cada partido vale un mundo, mucho más allá de tres puntos, y en la que un tropiezo te puede dejar fuera. No estoy simplemente criticando a la Superliga, estoy criticando también el nuevo cambio de formato que intenta hacernos tragar la UEFA para eso, para que accidentes como el de hoy no le cuesten un disgusto tan grande a Florentino Pérez. Hoy llevo la camiseta de Dander Mifflin porque no encontré ninguna de Radiohead aquí en casa, porque si no, lo de Karma Police hubiera venido, vamos, como anillo al dedo para hablar de este partido. Vamos a ir cerrando el segmento, pero yo quiero los pronósticos. Rafa, en su época de guardameta, usted la tiraba al córner constantemente. Hoy quiero que la clave en el ángulo, por eso le pregunto, Rafa, ¿el sheriff hoy en líder le va a alcanzar para clasificarse a la siguiente ronda de Champions? No, no creo. No creo que le alcance porque las cosas van a tomar su causa normal y hay que respetar lo que ha hecho hasta el momento, ejemplar de acuerdo al nivel de plantilla que tiene, al escenario donde participa jugando como local. Creo que tiene su estadio, tiene capacidad para 14 mil espectadores. Entonces, lo que está consiguiendo es algo maravilloso, pero no creo que le alcance. Rodrigo Faez, misma pregunta, ¿le alcanzará el sheriff? Yo estoy de acuerdo con Rafa, que es muy complicado mantener esta trayectoria que tiene el sheriff. De momento tiene el doble de puntos que el Real Madrid, eso es un dato y ahí está la información, pero creo que es muy complicado porque la fase de grupos es muy larga. Normalmente, además, los grandes equipos como Real Madrid o Inter o Shakhtar, incluso podemos incluirlo en la ecuación, van de menos a más y al final yo creo que se impondrá la lógica o el fútbol, creo, y tanto Real Madrid como Inter comentarán o comandarán, mejor dicho, este grupo. Alex, usted comentaba lo lindo de este deporte, lo impredecible que puede ser. ¿Usted le ve chances a Sheriff de pasar a la siguiente ronda? La cabeza me dice que no, la cabeza está con mis compañeros, pero el corazón me da que sí, me da que va a poder entrar como segundo clasificado. Entre otras cosas porque no confío para nada en las prestaciones del Inter en la Liga de Campeones, es increíble porque cambian las estrellas, cambian los entrenadores, ya no está Conte, ahora está Simone Inzaghi y el Inter sigue tropezando una y otra vez en la Champions. Eso es lo que me da un poquito de esperanza, para los que somos del Sheriff desde chiquititos, de verlos entrar en la primera eliminatoria, en la ronda del KO. Sería magnífico precisamente en eso, en este momento de debate en lo que queremos reestructurar el fútbol, pues ahí viene el Sheriff a ponernos en nuestro sitio, a llevarnos al calabozo a decir, el fútbol tal como está, está bastante bien, no hace falta tocar lo demás. Heroico lo del Sheriff, como vergonzoso y bochornoso lo del Real Madrid. Al final veremos si el Sheriff le alcanza y veremos si el Real Madrid tiene las fuerzas suficientes para reponerse de este duro golpe.